Es imposible ya, han hecho varios reclamos mis vecinos para que vengan a arreglar la calle porque ya hay una tormenta más que venga, ya se nos va la calle, o sea, vos podés comprobar cómo está todo acá. ¿Cuál es el problema acá? ¿Por qué está así la calle? El desagüe, es todo el desagüe que tienen que venir a arreglar y no... quedaron en venir, nunca más vinieron y así están los resultados. O sea, ¿en algún momento la municipalidad vino? Vino, pero no hizo nada. Y así están los resultados y hay gente, hay chicos con discapacidad, o sea, no se puede seguir así porque se está arrancando cada vez más y ahí ves que el agua ya, o sea, no se puede pasar ya. ¿Eso es agua servida? Sí, sí, es agua servida que no se puede estar ya. Así que además del peligro de que se desmorone y se desbarranque este lugar, ¿el foco infeccioso qué? Sí, 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 imposible ya no, y vos ves que está todo con mugre, bien dicho, y una tormenta más que venga se termina de desbarrancar y ya prácticamente nos estamos quedando sin calles. ¿Ustedes tienen miedo, digamos, que en la próxima lluvia esto se termine de desbarrancar? Sí, por los chicos, porque hay chicos que juegan acá y tenemos miedos aparte. De los chicos un auto también puede caer cuando dobla o cualquier cosa. Recién veíamos algunos vehículos que venían por primero de mayo, llegaban a este lugar y se encontraban con esta situación. Sí, igual que hoy de mañana también venían por República de Siria, tenían que dar la vuelta porque ya no se puede pasar. O sea, directamente los vecinos cortaron porque ya no puede pasar, pasa un camión pesado o algo y se puede hundir para abajo. Así que el reclamo, el pedido es para que urgente la gente de la municipalidad venga a arreglar esto. Sí, urgente que venga por las personas, por la gente. Puede venir cualquier vehículo, se pueden caer hasta ellos mismos cuando vienen, no lo digo de malo, que vienen a tirar la basura. También los municipales también pueden caer para abajo. ¿Los camiones municipales tiran la basura acá? Sí, también vienen a tirar la basura acá. ¿Ellos también se pueden caer o las máquinas cuando limpian a veces también pueden caer? A veces vienen a tirar neumáticos y prenden fuego y es humo negro, negro que le hace... Súper contaminante. Exactamente, no puede extender ropa, no puede limpiar, al segundo queda todo negro porque eso, la goma tira cosas negras. Y es contaminante para la salud de la gente. Exactamente, y no puede extender ropa, no puede nada.